Es que me tengo que hacer mis propias bandas sonoras, porque si no luego tengo historias con los derechos de autor. ¡Hola amigos de Zumo de Cebada, Malta! ¿Qué pasa muchachada? Aquí me tenéis de nuevo. Sí, sí, sí. Amenazaba con volver y volví. Hoy voy a tomarme unas cervezas muy ligeras. Y de hecho, es la primera vez que voy a hacerlo con una blanca. No son santos de mi devoción las blancas, pero la probé una vez cuando estuve en Francia, en un sitio que era la Trois Brasseurs, las tres brasserías, las tres brasseurs. Toma por culo. Y era fabricación propia y estaba muy bien. Son cervezas fresquitas y no están mal. Esta es blanca, que es vedette. Entonces la voy a probar. Y después he visto esta, la de la cabecera tan sumamente currada y elaborada, que es la Estrella Madrid. Entonces, bueno, tiene pinta de ser una cerveza fresquita y ligera. Así que vamos a tomarla. Tiene aquí un gas potentilio. Hace mucho que no hago vídeo, pero he estado entre el trabajo y demás. Y que me he comprado una casa. Y... ¡Demostración! Bueno. Y después de estos momentos de autoproclamación del ego, vamos a echarla. La verdad es que hoy no tengo ni puta gana de hablar de cerveza, ¿eh? Para ser sinceros. Lo que pasa es que... Pues yo qué sé. Ya que me la he comprado y me apetece beberla, pues lo comparto con vosotros. Pero vamos que... Que no me apetece hablar de cerveza. Y tenemos un problema porque esto es un cervecereando. Así que los que hayáis venido a... Los que hayáis venido. Los que la hayáis dado por error o por equivocación al vídeo. Pues diréis... Este muchacho hablará de cerveza, ¿no? Pues bueno. ¿Qué tal las navidades? ¿Cómo van? Bien, ¿no? Mucho dinero gastando. Sí, yo también. Vamos a ver qué tal. La verdad es que huele bastante bien. El color podemos ver que... Que no es de ruya. Es más blanco. No creo que a nadie se le haya aburrido cuando he hecho una cerveza blanca. Nadie haya pensado que iba a ser blanca. Simplemente lo que es es un color mucho más mate y algo más... Menos tostado, más ambarino, más tal... Que sí, que me habéis entendido todos. ¡Ah! Y está muy bien. Nunca la he probado, ni esta ni la otra. Tampoco he leído... Ni he escuchado hablar de ellas, ni sé ni dónde son. Vaya crítico. Os habéis echado la cara. Extra Blanca, Avedet. Me ha parecido curioso porque... Porque en la contraportada... En la contraetiqueta... De la botella... He cogido una y había tres chicas así como cantando y demás. Y... Pero esa botella estaba un poco tocada. Entonces he cogido otra y cuando estaba ya para pagar me he dado cuenta que... Que hay otra chica diferente. Y... Y no lo sé. En cada botella... No sé por qué razón hay mujeres detrás. Y aquí hay como... Detrás de la chica... Como unas monjas... Que están... Abiertas de patas. Hay unas monjas con falda y se están levantando. No sé si la cámara lo capta. A ver. Y si no, ¿qué coño? No lo capta la cámara, no lo capta. Coño, me he cargado el cartel. Si no lo capta, no lo capta. Compraron la botella y lo veis vosotros mismos, a las monjas patarrás. Pero bueno, que me ha resultado curioso que... No lo sé. Ni quiénes son, ni por quién están. A lo mejor es que las hacen en un convento de monjas salidas. O yo qué sé. Por lo que pone aquí... Tiene un 4,7 de alcohol. Que me parece demasiado. Es casi como una mago. Pero bueno, no... Estas cervezas suelen ser... Y nada, es muy fresca y muy buena. Aroma frutal, floral. Ambos. Y pues eso, para compartir en una tarde de fiesta con panchitos y pistachos y altramuses, pues está bastante bien. Me ha costado 0,95, no llegaba el euro. Así que para tomar una cerveza diferente y... Algo más exigente que las que ya conocemos todos de sobra. Pues una vedete. Caga y vete. Vale. La vedete. Me la voy a beber. La voy a disfrutar. Y ahora hablamos de la estrella Madrid. Vale. Mirad. ¿Veis esto? En el culo del vaso. ¿Lo veis bien? Sí se nota, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Que la he cagado un poquito. Nada, que he estado informándome de la... De la cerveza, de la Vettel. Y claro, joder, es de trigo. Y como buena cerveza de trigo, antes de echarla en su totalidad... Porque tiene una fermentación en la botella. Entonces, antes de echarla, hay que agitarla un poquito. Perdón. He pedido perdón antes de toser. En vez de al revés. Qué grande soy. Hay que agitarla un poquito para que se diluya bien el sedimento. Antes de echarla. Entonces me la estaba acabando y he dicho... Mmm, aquí hay algo raro. Así que bueno, fallo mío. Y... Y ya sabéis. Antes de echarla, la agitáis. No seáis tan cafés como yo. ¡Eh, je, je! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Ya estamos aquí? Sí. Ya está. La Vettel ya se ha acabado. Como podéis ver. Es que no me gusta fregar. Uy, me ha salido un poco torrente eso, ¿no? Bueno. Lo que os decía de la Vettel. Ajetadla un poquitillo antes de acabarla del todo. Y fuera. Muy rica. Me ha gustado mucho. Y ahora vamos a probar la estrella de Madrid. ¿Qué es lo que tiene esta cerveza especial? Pues que es de Madrid. Y vosotros diréis... A mí qué cojones me importa de dónde sea. ¿Qué pasa, vas a ver a Calamares? No, no vas a ver a Calamares. ¿Qué pasa, que es la cerveza más chula? Pues... No lo sé. Si tuvieran personalidad la cerveza, quién sería la más chula. Hoy he visto una del Prapa... Del Prapa... Del Prapa. ¿Cuántos grados tiene esto? Del Papa Benedicto. En vez de Francis Caner, el Papa Benedicto se llama Benedicten. Algún día me la... Me la traeré para que la veráis. Que decía que la estrella de Madrid... Pues que lo que tiene de especial es que es de Madrid. Y que el agua de Madrid, pues es la polla en vinagre. Entonces es una de las mejores aguas del mundo. Creo. A mí me gusta. Entonces tiene que estar rica. Las... Las otras estrellas que he probado son la estrella Galicia. Que está bastante buena. Y la estrella Artois, o Artois. La francesa. Que eso es más malo que... Eso es agua con... Es una mierda, Quillo. No pruebe eso. Así que nada. No lo sé qué tal. Estrella de Madrid. Vamos a ver si sabe a oso y a madroño. Que lo tiene aquí en el escudo. De momento no huele. No me gusta, pero bueno. No tiene gas. La espumita es bastante decente. El color es muy bonito. El color es bastante bonito, la verdad. Sí. Os dais cuenta del cambio de color de una blanca, que es como más lechoso, a una Lager normal y corriente, que es la típica cerveza. Pero sin embargo, tiene algo diferente. No es la típica mau que te echas. Mirad la espuma. La densidad. La densidad y la capacidad de quedarse ahí. El sonidito es como si fuera de alta fermentación, pero no lo es. Vamos a darle un buchito. Qué mal. Cuando no sé a lo que sabe una cerveza y la pruebo en directo y no me gustan mis caras. Para no ser malo con ella, pero... Si no me gusta, no me gusta y lo digo. Al igual que digo que la Betel me ha parecido bastante, muy bastante decente, muy buena. La Estrella Madrid tiene una etiqueta, tiene una super premium, tiene una... no sé qué, especial, cerveza... ¡Bah! Tómate unos a Miguelquillo, que está igual. A ver, se le nota algo, para ser sinceros. No es la típica cerveza normal. Se le nota que al ser especial o lo que sea, que pone aquí super premium, está algo más elaborada y más tratada. Y se le nota ese maticillo. Pero... Pero no llega a la alta fermentación o a las cervezas más densas con más cuerpo. Se queda en una mezcla entre la lager y las cervezas con dos cojones. Así que... Para mí es un quiero y no puedo. Y la Betel es muy recomendable, sí señor. Y me ha costado esta más cara, además. Por eso de ser de Madrid. Bueno. Pues... Pues poco más por mi parte. Que no sé cuándo haré otro vídeo. Tenedme paciencia. Y... Salud.